Lo es malo, es que tal vez esto siempre ha sido un tabú y nunca hemos visto una película de un coming of age, de una nena que las hormonas se vuelven locas en ella, por decirlo así. Literalmente trata sobre la menstruación, ¿verdad? Tú entiendes que sí, pero al principio de la película no se entiende de esa manera porque la mamá le pregunta, ah, es el red peony, como la flor, ella le dice sí y la mamá le busca como que un montón de cajitas de cópete. No es específicamente eso, yo siento que sí la película está hablando de eso, pero en la película es bien claro que no es eso. No sé si lo entiendes. Tengo que verla, la tengo pendiente. Porque es que cuando pasa lo de ella que se convierte en panda, la mamá le dice, ah, es el red peony, es que eres una mujer. Entonces, tú piensas que es eso, pero no es eso, porque la nena le dice que sí cuando ella sabe que no es eso lo que está pasando. Pero es eso, porque venenes y las hormonas se vuelven locas. Entonces, es divertido. Pero yo siento que la gente, la toxicidad masculina le puede afectar. Por el simple hecho de que estamos hablando de algo que nosotros de adultos ni siquiera nos gusta hablar. O hombres no van a comprar esto ya sanitario a sus mujeres. Esto es cierto. So, puede ser que como que se sientan como raros por eso, porque la conversación no se está teniendo. Pero es bien interesante porque es una conversación que se puede tener tú como madre, si no sabes cómo hablarle a tu hija de estas cosas, o de los cambios hormonales que son normales. Pues tienes una película que puedes usar para eso. Eso está súper cool. A mí siempre, estas películas así que tienen algo que decir, que puedes crear conversaciones con tu hijo, hablar de cosas. Por ejemplo, Onward, que a mí no me gustó como película, pero sí se presta para una conversación. ¿Verdad? Porque son dos hermanos, perdieron el padre. Sobre la muerte. Voy a hablar sobre la muerte. Y así sucesivamente. Aquí está llegando Disney Plus. Y la tengo ahí pendiente para verla con Omi. También tengo Aladdin. Tengo 10 películas para ver en Disney Plus. Pues yo realmente la empecé a ver, porque dije, me interesa por la conversación, la escucho. A mí, hablamos del famoso, ¿cómo se llama? Del famoso review del tipo este que habla. Y no es que lo entiendo. Pero siento que su toxicidad masculina es lo que lo puede hablar así. Sí, sí, eso es un San Elio de la vida. Se siente como incómodo de que le dando la voz a un proceso natural en la mujer. Entonces, como que él dice en un review que es como para una población pequeña. ¿Cuántas mujeres hay en el mundo, cabrón? Como que, no importa. Una película sea para una... A mí no me puede gustar una película por la razón que sea, pero... Si la película es buena, es buena, punto. ¿Dónde nosotros estamos live? ¿Ah? ¿Dónde nosotros estamos live? En ningún lado. Estoy recording. Ah, me asusté. Yo decía, no veo nada. ¿Qué está pasando? No, no, no. En el comentario. Después yo lo subo a YouTube. Estoy bien laid back. Estoy un poquito burnt out. Está que nos amó a tener esta foto, gente. Sí, pero de hacer videos, de los podcasts. Recuerda que esta semana hice un video, se me borró, lo boté y no se me borró. Literalmente lo terminé de exportar en StreamYard. Y ahí empecé a borrar todos los videos de StreamYard, los que se supone que eran los inserts. Y después los borré y le di el trash, le di delete al trash. Y cuando voy a subir el video a YouTube me doy cuenta que borré el video que acababa de hacer. El de la reseña de Night of the Living Dead. Y yo estaba... Eso me tardé como cinco días en hacerlo. Sí, ¿qué fue? Lo grabé. Eso me super frustró. Es verdad que al menos de un día lo volví a hacer. Pero como te estaba diciendo ayer, como ya sabía todo lo que tenía que hacer. Y todo lo que tenía que cortar, pues se me hizo mucho más fácil. Sí, como que... Pero realmente está bueno lo que estoy viendo. No puedo negar, porque si nunca lo he visto en una película, ¿no puedo negar entonces qué? Porque le damos historias de... Comino, ¿qué y Sean en esto el tiempo? Y no tenemos tal vez películas que la gente pueda hablar. En Inside Out, básicamente se toca este tema así de un comic to eight, de una nena... Pero es más de las emociones. Es más de las emociones porque está creciendo. Y ahí creo que hay un cortometraje que también ha animado también a Shalit. Que es así. Que es como que mientras más crece, más... Es de colores, si no me equivoco. No sé si fue algo que leí. O sea, como que cuando era pequeño, todo era muchos colores. Y mientras más uno crece, pues todo se... Como que se va... Deja de ser muchos colores y se vuelve más estable todo. Y es sobre el proceso, ¿verdad? Sobre los cambios, no solamente los hormonales, sino los cambios en... ¿Verdad? En los químicos que ocurren en tu cerebro. Mientras estás creciendo. Ah, se me lengua la traba. Mientras estás creciendo. Y es interesante eso. Pero la tengo ahí parada. Sí, sí, que... Pero a mí me está gustando. A lo momento es como que... Yo creo que al no haberlo visto ya antes... Y me coge como de sorpresa un poquito. Ajá. Pero no es malo. Ajá. Es que no estamos tan expuestos a la conversación, parece. Ajá. Que... En lo popular. Claro. Vamos a decir en lo popular. No estamos tan expuestos. Que de momento como que me coge de sorpresa, pero no es culpa. O sea, qué bueno. Sí, y entonces hay muchas historias de nene. Porque obviamente antes se trabajaba todo nene. Y las historias que se trabajaban de nena, como la sirenita, eran hechas por hombres. Sí, entonces está la sirenita, que es este personaje que se enamora de un hombre y todo lo deja por un hombre. Así que hay una mentalidad escrita a lo que era una historia de una nena. Esta princesa que está durmiendo y al principio la tiene que salvar. Se entende. O sea, está interesante. Quiero terminarla. Por lo que sí. Lo que pasa es que... Dime. Por lo que viste, merecías estrenarla en el cine. Yo pienso que sí. Sí, yo también. Por lo que di, la animación se ve muy bien. Empieza como narrativa. Ella está narrando a nosotros. Ok, ok. Está súper cool. I mean, yes. Yo pienso que sí. Es una conversación que se tenía que llevar al cine y que necesitaba estar en el cine. Como que una... No solo por la conversación, sino es que me gusta. Hay una banda de pop que parece... K-pop, that's so fun. That's so fun. Y como es que ella es como que... K-pop, that's so fun. So creo que la gente le hubiera gustado. Pues hay que darle promoción a Turning Red en Disney+. Ya disponible en Disney+. So... En el momento digo... ¿No estás hablando así? Ya me recordé. Sí, sí, estoy... Estamos tú y yo. Y alguien nos está escuchando esta altura. Está viendo el replay cuando lo suba a YouTube y eso. Sí, esto es gripe, gente. Lo estamos hablando ahora mismo. No estamos en vivo, pero gracias. Si comentas, comenten lo que vieron esta semana. A lo que ustedes quieran. Como ustedes dicen, estoy bien burned out. Y si hago el podcast, es como que moverse la careta de... Tengo mucha energía, vamos a hablar. Y tienes que verme la cara. Y no me quiero... No me quiero... No quiero prender las luces. No quiero mover la silla para el cuarto donde... Y yo que me aparezco completo. No puedo creerlo. Yo tengo el setting puesto. No, yo no quiero... Todo está conectado. Si quiero hablar contigo y ver si la gente le gusta, pues... Si no, pues... Si como quiero hablar contigo, para mí es un win-win. En mi lista de Disney Plus, ahora mismo tengo Turning Red, que es la que voy a ver inmediatamente, porque es el estreno, pero también tengo para volver a ver el National Treasure 1 y 2, de Rocketeer, que yo nunca he visto de Rocketeer. Aladín, animada. Aladín, animada. La serie de Welcome to Earth de Will Smith. Los documentales Free Solo y The Rescue. La película de Black Hole, que me la recomendó Julio. Y por último, A Wrinkle in Time. Ok. Wow. Desde que yo tengo Disney Plus, A Wrinkle in Time está ahí. Esta es la lista, nunca se ha movido. Nunca se ha movido. Increíble. No puedo creerlo. Yo creo que es la única persona que la ha visto. Nunca he escuchado a nadie que me dice, ¿Vivin a Wrinkle in Time? Ya, bullshit. No puedo creerlo. Yo estaba verificando dónde estaba The Exorcist. Está en Netflix, so la puse en la lista. Sí, sí, la subieron recientemente. Porque se supone que ve a Psycho, pero Psycho yo la tengo en casa. ¿O que la vas a ver de la que tú tienes? La tengo dos veces. Me compré dos Steelbooks sin darme cuenta. O sea, no sin darme cuenta. Me compré uno y se me olvidó que lo tenía. Y después fui a Best Buy Tiro de Steelbook y me lo compré. Y cuando lo fui a acomodar en donde del lado, yo tengo los Steelbooks. ¿Dónde vas? Es como lo tengo en orden alfabético, pues cuando chequeé. Ay, diablo, yo tengo Psycho. Pero la tengo en Blu-ray y la tengo en 4K. So, esa no hay problema, pero el Exorcista. Yo creo que yo también tengo un Steelbook del Exorcista. Yo creo que sí, el que es colorado. Yo creo que sí. Sí, sí, el que yo me compré. Pero está en Netflix. Cuando están así en Netflix, aunque yo sé que... Es depende de lo que traiga el CD, el Blu-ray. Yo estaba viendo Harry Potter. Harry Potter yo la vi del DVD. Ah, no, esos DVDs antes tenían un cojón de Special Featured. Sí, eso se ha quitado. Porque eso es lo que usan para promocionar en YouTube. Es verdad. Esa es su nueva manera de promoción. De Special Featured. Porque el Featured de Moon Knight nuevo... Ajá. Que también trasero no ha salido. Porque parece un Featured regular. Igual con Turning Red. Ahí como que salió Turning Red. Y también salió como un making of the Turning Red. Ajá. Este... Ah, no, es que hace sentido que sea así. Que tenga eso de Special Featured. Porque... Es como que... Si estoy pagando por un streaming service... En el caso de Disney. Si ya estoy pagando por eso... Es que no me voy a comprar. Exacto. Probablemente no me lo voy a comprar. So, métele los Special Featured para que... Entonces la gente tenga más valor en la película. Y que esté más tiempo watching tu contenido. Ajá. El que está atrás es Netflix en ese sentido. Sí, cualquier cosa que salga no tiene forma de... No está pensando en... No tiene Special Featured. No. Porque... Sí, eso Netflix se tiene que poner para su número. Yo detesto que ya no saquen tanto bloopers como antes. Ah, sí. Y las películas que terminaban con bloopers como las de Jackie Chan. Como que... Eso es lo mejor que hay los bloopers. Pero ahora ni salen. No, no es como que... Que Alex me regala que hice Jackie Chan. Alex me recomendó... Un documental... De lo peligroso que eran estas películas asiáticas. En cuanto a Stones. Ok. Uno de los más conocidos. Porque... Fue algo que ya subió en su página. Fue cuando... O sea, mi nombre era... La que salió en Chen Chen. Ajá. ¿Sabes quién? Bueno. No es Aquafila. No, no, no. La viejita. Este... Min Jong-Neh. ¿Ming what? Él no se llama Min Jong-Neh. No sé yo. Es de un nombre que es bien conocido. Que sale en Crushing Identity Attacker. Este, la busco ahora. Ah. Se me olvida. No te preocupes, yo la busco. Esa es... No, no, pero es que me da tristeza porque... Supone que me la sepa. Michelle Joa. Michelle Joa. Es un stunt que ya está corriendo por encima de un trot. Supone que cae encima del carro que está llegando Shaquishan. Y cuando ella cae en el carro, se va hacia el lado de la carretera. Oh, fuck. Y Shaquishan estira la mano para agarrarla, pero no la puede agarrar y ella como que cae. Sigue corriendo, rodando. Es un stunt real. Es ella quien está corriendo por la carretera. Fuck. Que ahí, ese es el momento que hay una conversación que siempre se ha dicho que Shaquishan desea que las mujeres no puedan hacer stunts. Y ella es una de las personas que lógicamente le demuestra que... She can. Bajo. Sí se puede. Y hay un video y todo de eso. Ah, no, eso. Y Shaquishan se ve tan cagado. Porque es que se cae del carro y el carro está corriendo. No, y Shaquishan se ha roto todos los huesos, se ha roto el cráneo. O sea, todos los huesos, Shaquishan se los ha roto. Porque esas tomas que salen así bien lindas en la película son las que salen bien, pero las que salen mal son la mayoría. Y sus películas, por lo menos en las películas americanas que yo he visto de él. Yo estoy loco por... Ahora mismo estoy haciendo los de la filmografía y honestamente... Wow. Es por esta necesidad de, uno, de aprender más y de sentarme a ver cine, de buen cine. Y también salirme de, tú sabes, de ver todo lo que está en estreno. Porque hay que verlo y está cool. Y hay películas como Turninted que me llaman la atención. Y obviamente si sale una película de Marvel y Odyssey, la vamos a ver. Yo estoy igual. Pero es como que... Y como que ver la filmografía de Jackie Chan estaría cool. No necesariamente todas las películas, porque... Perdón, perdón, eso fui yo. Sí, eso fui yo. Pero tú sabes, ver las principales de, por lo menos... Tienes que ver la película, sea completa. No, papi, está apretado. Está apretado. Porque Jackie Chan empezó haciendo stunts. Sí, mi gente, me estoy haciendo un trago. Pero no, ahora mismo tengo ahí el libreto para la reseña de Chamber of Secrets. Tengo el libreto para Blade Runner, que es un mamotreto de ocho páginas. Y quiero hacerle una reseña a Drive My Car, porque me gustó mucho. Tengo que verla, pero tengo que tenerla en la gana. No, sí, obligado, tienes que tenerla en la gana. Y yo siempre estoy cansado. Últimamente. Sí, la película es bien de Mandy. Pero yo la vi. El domingo era el día que podía hacerlo, pero llego de Peñuela. Y tengo que hacer el live. De que iramos. So, no creo que la vea. Pero está, a mí me gusta un montón. Pero al menos yo vi ya, yo vi una película del director. So, I know cómo él trabaja. So, ya, por eso es que, no es que no la quiero ver. Es que sé cómo él trabaja. Yo no había experimentado nada de él. Y, mano, con esto fue como que, diablo. Ahora quiero ver la película que hizo. No, no, él tiene un talento. Por lo menos en la que yo vi. Que me imagino que lo tiene en esta también. Pero tiene un talento en hacer una conversación simple. Ajá. Con ti. Sí. Es que, él tiene un talento que es como que, la conversación que yo puedo tener, que podemos tener cualquier persona. Es como el libreto perfecto a lo que tú quieres que la conversación sea. No, cabrón, no. Cabrón, hay una parte. El tipo se va a otro nivel. Porque, no sé qué tanto sabes de Ray McCarty, pero, básicamente, un director de obras de teatro. Y su signature es que sus obras de teatro, cuando se hacen, son con actores que hablan diferentes idiomas, de diferentes nacionalidades. So, mientras está la obra de teatro, atrás hay una pantalla con los subtítulos en los diferentes idiomas. Francés, inglés, japonés, coreano, chino. En este play famoso que él tiene, para esta encarnación del play, a la que escoge es una persona muda. Sobre con lenguaje de señas. Y la audición de ella, cuando ella hace la audición, en lenguaje de señas, yo estaba llorando. Sí, es que él tiene, por lo menos yo la pedí, tiene tres historias. Son tres historias dentro de un largometraje, de tres historias. Ok. Y es, yo no voy a decirlo como un dado, pero es tan simple, cabrón. Pero tan simple. O sea, algo que si lo das a otra persona y no sabe ejecutar, tres carajos, por eso. Y creo que son cosas tan simples y es el talento como él lo hace. Por lo menos en este, en esta hay dos historias de esta modelo que está con este hombre, que es la ex de este hombre. Y hay una conversación entre ellos dos. Entonces está esta otra, que es este estudiante que quiere vengarse del profesor porque es un cabrón. Y la última, estas dos muchachas que se confunden porque la última tiene que ver con un virus que entra por las computadoras. So, las computadoras dejaron de existir, la internet dejó de existir y todo es por escrito. Porque el virus destruyó la internet completa. Y se encuentran y son como amigas de high school. te pregunto, ¿se sienten hay tres personajes principales? Es lo que me estás queriendo decir. En esta hay, en la primera hay tres. En la segunda, que te dije que la segunda ¿cuál era? No, yo de momento. En la tercera son dos personajes, no hay más nadie. En la segunda, ¿cuál era la segunda historia? Hay tres. Hay cada uno de tres. Hay dos. Ah, ok. Siempre hay dos que son principales. Ok. Hay un tercero que siempre aparece, pero no está todo el tiempo en la historia. Ok. Las conversaciones son entre dos. Ah, ok. No, pues entonces son tres historias literalmente porque The Rise of My Car es una sola historia con un personaje principal y claramente toda la película está desde el punto de vista de este personaje. Pero, hay otros personajes con historias que se podrían sentir como si fueran historias apartes, pero todas conectan con el show. Hay literalmente, o sea, es una película bien simple también, bien humana, pero va tan deep a las emociones y especialmente culturalmente. Ayer Eric me preguntó eso porque él me dijo quizás algo cultural porque yo encontré la película como que es Eric me dice, pero yo encontré la película como que larga y como que de diablo si hable y ya y no es que culturalmente es diferente ya, especialmente los hombres se guardan muchas cosas. incluso este tipo siendo un artista que normalmente tiene una sensibilidad más, está más en contacto con su sensibilidad, lo que le pasa a él y lo que lo lleva a esta película y a esta historia que nos están contando es bien profundo y como la película trabaja en los temas es bien maduro y es como que una película bien humana. Es una película que tiene un espíritu bien cabrón y por eso porque me encantó y la novela cuando tengo pero tienes que estar en el mood. Yo la puse y yo la puse pero yo entiendo lo que dice yo entiendo que es esta de que la película es tan humana o sea tan humana tan ground no necesita nada más just emotion entonces tú piensas tú piensas que se va a ir por un lado y la película te tira una curva y se va por otro y tiene una que otra cosita que no me gusta que la encontré como que un poquito clichosa con ciertos personajes que para mí pues no hubieran o sea no puedo decir que no hubieran afectado la trama porque hay una conversación específicamente con este personaje que es como que la conversación más cabrona de toda la película y los diálogos son de este personaje pero la aparición de este personaje en el momento en que sale es como que eh es bien clichosa pero vale la pena Ok pero pero es que yo sé es lo que te dije yo tengo que tener ganas y si la veo sin ganas no la voy a ver y más cuando es así en la otra como son tres historias puede desconectarme fácil si quería parar paraba y voy a seguir pero ahí está si es una sola historia es como que hay muchas historias dentro pero un solo personaje principal y así es que no me lo digo joda pero te digo yo no sé si que otro trabajo él tiene lo he buscado sé que él tiene esos dos trabajos porque he escuchado mucho de y escuché también de The Wheel of Portion pues ahí en Hulu esa está en HBO Max para la gente que quiera saber dónde está en Hulu estoy haciendo pero poco a poco viendo las películas nominadas a los Oscars esta es Spencer yo creo que yo he visto la nominación de los Oscars West Side Story Belfast yo he visto Belfast lo he visto en Fine Arts ¿qué? sí que tú la viste en Fine Arts Belfast sí Belfast sí yo esperaba más de Belfast este ¿qué más yo he visto? yo no he visto más negros yo no he visto ninguna ninguna tengo que sentarme a ver si quiero hablar aunque no me meten las votaciones ya tú sabes por dónde van aunque no las veas ah no sí yo he obligado este pero yo quiero verla debería verla pero Eric me mandó una lista de como 18 18 o 17 películas y muchas las hemos visto porque Tick Tick Boom la hemos visto Tick Tick Boom en verdad West Side Story so no estamos tan mal Don't Look Up West Side Story yo no he visto West Side Story Tick Tick Boom Belfast me faltaba ver cola Lico es Pisha sí Pisha Black My Car The Trailerio Macbeth ¿está nominada? sí The Trailerio Macbeth está nominada tengo que verla The Power of Dog sí está nominada tengo que ver King Richard la viste Spencer King Richard King Richard esa está en HBO Max me falta un par me falta un par y que la puedo ver en cualquier momento mira ¿cómo se lo buscaré? el 27 ¿de este mes? sí de este mes tengo que dedicarme a verla pero ayer Eric está hablando en el podcast ayer vi tres corridas y yo cabrón eso no se puede hacer después yo siento que tú no puedes tener ganas pero ya lo regañó no lo viste no pero yo pero eso se lo escribí porque es que él puede decir yo ya tengo ganas y la estoy viendo pero te estás quemando porque no te estás dando break a las películas a respirar tampoco sí exacto no yo como que le escribí le dije ¿esto como que no te afecta? o sea que terminaste de ver King Richard y traje la emoción de King Richard pero hoy voy a ver tic tic boom sí obviamente yo no voy a decir que eso está mal ni bien yo lo he hecho así como no lo he hecho ah lo sé pero yo como que yo pero eso se lo pregunté y no no lo dije como en acción como que estás mal no le dije como que ¿no crees que te afecte ver las tres películas de cantazo? a mí me afectaría este es que ¿qué pasa? ¿hay películas? no hay películas solamente si son un blockbuster ese tipo de cosas I can get it pero son películas que están nominadas por alguna vez que oye razón siempre necesita un tiempo para respirar para que tú entonces porque hay una reacción primero y después hay un momento donde analizas qué fue lo que viste exacto si terminaste de ver una y fuiste a comerte algo buscaste algo y en 15 minutos pusiste la segunda no estás viendo Marvel con Marvel terminaste de ver Kodak para seguir viendo The Power of Dog o The College Pizza son películas que requieren un poquito más eso soy yo mi percepción no yo estoy es que estoy a ir algo mal pero sorry Eric cuando la escuchen no más solo no la escuchan pero si la escuchan no si la escuchan me importa un bicho si está en el mood pues cool pero ahora mismo si yo pongo yo tengo que estar en el mood si yo pongo una película como Drive My Car además de que es larga aunque para mí fluyó súper bien mucho mejor que The Batman y dura lo mismo oh wow este o sea además de que es mucho mejor que The Batman pero es que se convirtió en una de mis películas favoritas de estrenar en el 2021 entró al top 3 así de mucho me gustó Drive My Car es del 2021 ¿verdad? sí son papas turistas del 2022 no la viste en el 2022 y está en el cine en el 2022 no seas cabrón no lo estoy pensando porque Bell técnicamente también es del 2021 pero yo no puedo con esta la sativa de que hay otro año porque yo la vi en el 2020 bueno yo entiendo vamos a hacer una regla si lleva un año menos dos años en haber estrenado la puedo contar como el año que la vi no es como que puedo ver el exorcista y decir no es mi favorita porque el 2021 en mi caso el 2022 porque la volví a ver ¿cuál? de el exorcista ¿no? como la voy a volver a ver exacto así no ¿sabes que eso fue una conversación que tuvimos ya que a ver como que ah pues si viste por primera vez lo que sí en YouTube es que hay gente blogger o reseñadores o whatever que todos los meses hacen una lista de letterbox de sus películas favoritas que vieron en el mes en el mes ok y pues eso implica como obviamente aunque haya sido algo viejo pues entonces ahí entra y eso está cool eso me vacila voy a pensar si lo hago porque hacer la lista porque después se me olvida estoy todo el día ahí no entiendo letterbox letterbox es bien fácil necesito un tutorial no encuentro las películas que he visto es un poco confuso vamos a darte un tutorial para TikTok me gusta más pero TikTok no es una lista pero tengo que ver tengo que hacer una lista yo sé lo que me ha gustado este año si busco lo que ha salido este año ahí vamos a tirar de algún tutorial no es que tú lo usas la computadora y lo usas en el celular y no va a funcionar es lo mismo esto sale en el celular también log no se ve así se va así pero en el celular le da log le da este de Exorcist ah no eso yo sé buscar la película es que cuando el orden que está en mis películas o sea eso es donde yo no sé cuando fue que la vi ok porque se supone vamos a hacer lo mismo que esto también sale en el celular porque yo siempre lo hago en el celular cuando tú le vas a dar que obviamente haya visto el Exorcista cuando tú le vas a le vas a hacer el Entry se supone que ponga Specific Date y ahí es donde ¿ya para qué? ¿te me tiras patas? no está bien pero yo tengo películas yo tengo películas que obviamente he visto y pues no tienen fecha en donde las vi porque no tenía Letterboxd en el caso mío pongo Netflix pero eso soy yo para saber donde la vi a lo que trabajo no pero normalmente yo no entro en Review yo simplemente pongo la fecha le doy Save y ahora y ahora y ahora y después en el Profile no para el doble eso en el Diary perdóname entonces te sale lo que vi lo que viste en la semana ¿te viste de Michel Ascendemachines ahora? ajá yo no la había visto la vi porque estaba ahí me encantó de Michel Ascendemachines está bien buena también entró a mi top 10 a mi me gusta a mi es que está bien hecho está bien hecho yo a mi me encantó como que tiene tanta energía la película este las cosas que no me recuerdo que hay unas cosas que no me mataron pero ahora lo que pasa con esta película es que de Michel Ascendemachines yo la vi porque la quería ver no era como que estaba pendiente a que quería ver no yo la tenía en mi lista de Netflix porque todo el mundo tú Alex Eric todo el mundo me habló que la película estaba cabrón la puse en Netflix entonces entrevistaron al muchacho ajá al head of story de la película y obviamente lo mínimo que podía hacer era verla 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 cabrón lo va a entrevistar ni siquiera va a ver la película ¿tú crees que gane? lo único que tiene en break de ganarle son Disney pero a mí eso es lo que pensé la película es muy buena pero debería ganar sí debería ganar por la animación como película y lo que trae a la mesa nuevo es mejor que las nominaciones de Disney yo entiendo cuando nominaron a Frozen y a Frozen 2 yo entiendo porque esas animaciones estaban ridículas solamente en la parte técnica de animación especialmente Frozen 2 que tú le ves hasta los pelitos ahí en el reflejo del son los pelitos de la cara pero entonces cuando ya tú entras a Spider-Man versus Spider-Man into the Spider-Verse que es una animación totalmente impulso a animación exacto y esta película hace lo mismo no necesariamente en cuanto a la animación porque ya habló un poco en Spider-Man into the Spider-Verse pero sí en el craft de cómo contar una historia animada y cómo la animación es una plataforma para inventiva para contar una historia de una forma que no lo puedes hacer en una película Life Action tú no puedes hacer The Mission vs. The Machine en una película Life Action versus si tú me dices Los Increíbles pues técnicamente peliculón pero técnicamente son los cuatro fantásticos técnicamente lo puedes hacer en una película Life Action y Frozen técnicamente lo puedes hacer en una película Life Action porque estamos viendo todos los remakes de Disney pero The Mitchell vs. The Machine es como que es pura animación más difícil es mucho más difícil porque yo estaba pensando los otros días o sea estaba viendo o sea sabía el invitado y yo sé que tengo el Oscar y con orgullo pero decía it's hard no va a ser hard también por la misma razón que Spielberg está nominado como mejor película para West Side Story no es porque sea una gran película es porque Steven Spielberg cuando tiene una película de Sony y es de Sony y es de Netflix aunque Netflix en los últimos cinco años ha sido abarrido los Oscars Netflix pero oye es de Sony y se la vendieron a Netflix o es de Sony y Netflix es la distribuidora es que le cua así mismo originalmente era de Sony para cines y obviamente con la verdad con todo lo que pasó los últimos dos años pues se la vendieron o la ese es el problema no se la vendieron porque sale Netflix en el opening ok la película la hizo Sony pero se la vendió a Netflix exacto y me refiero a los openings animados no el opening de To Toon sino dentro de la película Netflix sale como distribuidor ahora es de ambos si es normal todo lo que pasa siempre comprar películas es normal ¿llegaste a ver Fresh? si la vi ¿qué te pareció? ¿te dio miedo? no no ¿te dio risa? porque yo me hice rica hay un momento cuando estaba bailando o cantando es que la película como que primero hay una historia diferente antes de que lleguen los créditos si yo sabía que iba a ser rara yo sabía porque ya he escuchado cosas so I was like eh I know pero decía coño una comida romántica parece sale el sitio y yo nos jodimos aquí pero tú sabías de qué era o la viste en bici no sabía exactamente de qué era sabía que iba a ser malo eso lo sabía pero no sabía sabía que él tenía que ver con algo que pasa en la película pero no sabía que era que era vendedor si la show fue me salió ¿qué? fácilmente esta película pudo haber sido una película yo leí un libro que decía esto es un plato de comida con un poquito de tabasco sauce un poquito spicy si un poquito me gustó mucho está en Hulu veanla está buena bien entretenida no te creas Hulu está como que dropeando ahí en silencio ajá tiene Spencer tiene Fresh no tiene la serie nueva de Dropout que es con Amanda Siegfried no me gusta Amanda mucho Siegfried era una serie de esta muchacha que se hizo hizo una compañía en el Silicon Valley vendiendo un producto que no que no existía que no existía y yo esta serie está saliendo como que de cantazo no están diciendo mucho como Dope Sick como que hoy sacamos una serie que también es de Hulu ¿verdad? ajá como que hoy sacamos otra serie perdón perdón y ni promoción le dan el chiste para mí eso es lo malo la saqué no es que pero ¿sabes qué? yo creo que me están pensando la persona que está en promoción dice vamos a darle promoción pero cuando la gente la encuentre qué sorpresazo mira en Hulu ahora mismo como ya vi Fresh ahora mismo tengo en el Wesley en la segunda temporada de Demon's Legend Spencer No Exit y que me gustó el trailer de No Exit no lo he visto lo vi y para mí es un hootone un poco diferente pero un hootone que estaba viendo la conversación de usted estamos vamos a aplicar el tema a veces está viendo la conversación de ustedes de un hootone que si no era un hootone que si era un hootone The Movie Guy Yes Tiene que haber un assembly para que sea un hootone No, no, no no tiene que haber un assembly para que sea un hootone tiene que haber un detective tratando de saber quién es el o sea quién hizo un crimen quién es el culpable Ok Seven es un hootone es esa base lo que pasa es que los hootones trabajan bajo la narrativa de que tú estás en la perspectiva del detective y tú estás teniendo pistas que tú tienes que también hacer un convocir cosas que pasa Seven no es tanto un hootone porque aunque tú estás tratando de descifrar las cosas hay cosas que no se te están diciendo como se te dicen en Dead on Denial Claro en Dead on Denial te dicen ah porque yo estaba entre el cuarto y eso es algo que viene para tú como público crear una idea en Seven es como si tú fueras espectador de lo que está pasando Ok entiendo so técnicamente en un hootone si es bueno pues la primera vez que pasa pues va a decir diablo que cabrón pero la segunda vez que lo ves como en Modernity Express te vas a dar cuenta de todas las pistas todos los pequeños vas a decir ah ok un hootone cuando lo ves una segunda vez debes sorprenderte igual no quiere ser asesino sino cuánto te dijeron a ti quién era el asesino o sea no hay cheating porque Seven en Seven sí sale John Doe cuando le tiran la foto pero tú nunca el personaje sale corriendo y la otra vez que se encuentran con él nunca lo vemos no es un personaje que vamos a poder adivinar quién es porque realmente no es un personaje hasta que sale hasta que se entrega exacto ¿qué pasa? mucha gente es que el término se ha movido a través del tiempo Agatha Christie lo hace un término muy claro cuando hace que sea un historiador del detective es el punto el punto focal principal y hay mucha gente que pueden ser los asesinos como Clue same thing Clue hay un asesino y las pistas son las que te van a llevar eso se marca pero por ejemplo hay descripciones básicas como que un judón una historia sobre un crimen e intentar descubrir quién lo hizo cualquier película puede ser un judón si lo baso a esto cualquier película puede ser un judón ok cualquier cualquier yalo cualquier slasher ya puede serlo pero deja ver estoy buscando aquí no hombre porque realmente ese es el problema que es un término que se ha movido mucho pero a un momento dado un judón en una historia es un detective si no hay un detective es un judón porque el punto importante del judón es que tú sientas que estás en la misma posición que el detective exacto el problema con la virtud de Seven y Zodiac es que tú siempre sientes que estás con ellos y todos los descubres a la misma vez que ellos el problema con Batman The Batman es que tú siempre estás un paso adelante empezando porque tú sabes que Pauldano es Riddler ya tú ya tú conoces el crimen no hay una tensión en ese en ese aspecto y segundo que Batman y Gordon son incompetentes en la película y literalmente resuelven no resuelven nada al final del día ninguno de los dos resuelve nada es Riddler gana técnicamente es Riddler gana en esta película sí porque escuché que termina más o menos como si fuera No Mal Dance sí termina No Mal Dance termina cuando Bane explota los puentes puede venir Bane puede venir Bane o sea era un mundo que como lo hicieron Gotham que era un soldado que se volvió loco lo que pasa en la película es que en lugar de explotar los puentes que deja a Gotham tú sabes encerrada Gotham en la trilogía es básicamente una isla en Nueva York básicamente y le quita la ok mira te voy a leer esto no tengo que siga Just In Case la definición de Wikipedia Just In Case pero es como básica es una novela policiaca sigue el paradigma de la novela un judón sigue el paradigma de un judón clásico en el sentido de que presentó el crimen como un rompecabezas que debe resolverse a través de una cadena de preguntas que plantea el detective sin embargo en una novela el público tiene la oportunidad de participar en el mismo proceso de deducción que el protagonista a lo largo de la investigación de un crimen y esto involucra a los lectores para que se enfuercen por competir o superar al investigador si pasamos por esto vamos a ver no es un judón porque realmente ya tú sabes más que el personaje que está buscando la primera es Sao correcto a mí Sao es más judón en el 7 no se ve más porque tú estás al lado tú estás al lado del policía no estás tratando de descubrir estás al lado en el 7 no hay forma de tu literalmente no hay pistas de quién el asesino simplemente no está hecho para que tú adivines no está hecho para que te sorprendas cuando él se entrega como que los personajes llegan a un punto en donde quizás están a punto ellos en verdad están bien perdidos y de momento John Doe se entrega y pues ahí como que y y definitivamente aunque The Batman tiene el ADN de estas tres películas de Zodiac de Seven y de Saw entonces no vendría siendo un judón pero es lo que yo le dije a los muchachos entonces si un thriller psicológico también falla como un thriller psicológico porque no hay nada profundo o sea no no hay nada psicológico los personajes son incompetentes pero so volviendo a Fresh este me gustó mucho pues estamos hablando en el último después de que se terminó estaba preguntando que era una definición con quiero que ustedes me digan que ustedes piensan que es walk scream es un judón ah es un judón si obligamos clásico pero como en horror exacto hasta Who Framed Roger David tengo un judón si definitivo exacto este si tú estás siguiendo un detective y vas consiguiendo las pistas de Batman no porque China Town China Town con Jack Nicholson clásico Zodiac se considera un judón pero se considera un judón que también es un true crime story lo que pasa con Zodiac es un true crime story pero en la película en algún momento ellos interrogan al asesino para mí un judón para que sea un judón el detective en algún momento tiene que tener contacto con o la persona o tu personaje principal tu punto de vista tiene que tener contacto con el asesino y no necesariamente saber que el asesino The Man Who New Too Much The Man Who New Too Much que es de Alfred Hitchcock las dos versiones The Detective Pikachu Ok I get it Sherlock Holmes es un judón pero es porque está escrito esa manera también claro estoy viendo que me esperate ok ya ya vamos ahora estaba hablando de lo de Woke estamos hablando de lo de Woke después de que se acabó el podcast porque obviamente el término se ha tornado negativo cuando sabe uy todavía todavía soy yo pero ahí ahí se fue ya el término cuando dice ah este Woke es como si esperaba algo negativo cuando en realidad no necesariamente y para mí es todo la ejecución por ejemplo Fresh para mí una película que en base a lo que ustedes me explicaron vendría siendo una película Woke por los temas que toca la mujer por el personaje del bartender que me encantó como lo utilizaron porque automáticamente uno piensa que va a pasar algo cuando cuando él está de camino no 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 el chiste es como que ah no yo me voy para el carajo aquí se muere la gente y yo cago pero la película te está diciendo no él va a llegar y cuando ella esté en necesidad él va a aparecer y y no ellas se valen por sí mismas y la película es medio nasty aunque a mí no me dio asco yo estaba comiendo mientras la estaba viendo un plato de arroz con la bichuela pollo súper rico este pero y una de las cosas que me gustó hablando de que para mí no dio asco es que la película es más no es tan explícita como implícita tú no ves muchas cosas excepto la parte final que le da una pela a Sebastian Stan pero todo es bien implícito y eso es como que es buen suspenso la película tiene un buen suspense y es súper cómica y y al final me encantó y que estaba haciendo el el sirviente de aquellos dos que se llevó el cuerpo del otro pues no sé y pero me vacilo me vacilo mucho como terminó la película como que sí como que guau terminé yo lo metieron con la pala yo cuando me metió con la pala eso era odio puro odio lo que había ahí yo estaba viendo la película y a los de Omi y de momento Omi me escuchaba reaccionar y ¿estás bien? yo sí, sí es la película está cabrona aunque tiene estos momentos like sí, métale ese cabrón dale, dale más duro a mí me vacilo no es que es un peliculón ni nada por el estilo pero está bien filmada excelente está bien hecha está bien hecha es un círculo perfecto es como que todo aunque aunque entiendo el punto de la primera escena con el Tinder date o whatever el date ese con el tipo asshole entiendo el punto pero para mí la película hubiera sido mejor si hubiera empezado desde ella en el supermercado pero entiendo por qué está esa escena ahí sí, se siente que está hecho para que tú entiendas que ya está ya está desesperada aunque dice que no she's in need for she's in need she needs that she needs that dick so no, pero el tipo de la primera escena es un asshole no, eso es un asshole le pide ese asshole y después le escribe después al final fuck ah, fue el que le escribió ajá, dice Chad es él yo awake y yo cabrón pero antes de hacer te preguntas es mejor este asshole o el asshole que conozco casi ahora que mate casi ahora ah, no se los mata a los dos no, ese tipo es como que o sea, ese es una no está bueno, it's kind of fun it's kind of fun I like it I like it pero o sea hablaste del tema woke porque hablan de algo específico o fue porque o sea de que está dando una película porque porque la gente tiene esta tendencia en las redes sociales de de siempre estar burlándose de las cosas entonces cuando sale el término woke pues sale por una razón y como que siempre quieren transversarlo y tornarlo de una manera negativa los detractores y pues cuando hoy en día yo escucho que algo woke pienso que es malo cuando en realidad no en esta película fresh para mí una película en base a literalmente lo que por donde sale el término es una película woke pero una película que está cabrona y si la comparo con Tony Red es woke entonces exacto y si la comparo con Black Christmas el último la última atrocidad que salió es una película mala pero no es porque woke es porque es mala punto es porque fue una mala idea porque no no vino de un lugar genuino no fue como que ah vamos a coger este este IP y esta idea básica y vamos a transformar esto en en esta propaganda woke porque eso es lo que está trending no porque hay una historia real para contar porque lo malo es y si yo diría algo malo de Fresh es que los hombres en esta película todos son portrayed como si fueran personas malas pero la realidad es que no porque el bartender es una mala persona una persona normal que no sea heroico no lo hacen malo y yo hubiera hecho lo mismo like fuck no llamo a la policía pero pero el punto pero entonces temáticamente hace sentido con la película a mí me gustó un montón y y no para mí woke no es malo si la película no es mala como que el bartender tiene momentos woke pero si hacen sentido con la con la narrativa exacto pues sure whatever no importa este estaba haciéndome una estaba en el médico otro día en el dentista en el dodomcista y después salí y fui a plaza y vi que hay de la resistencia que el musical el documental musical 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 lo que pasa es que es una historia ficticia basada en un relato en una experiencia real de un reportero un musical full y Ashley tiene bien poco video documental la mayoría se desarrolla en en un teatro ellos cogieron un teatrito chiquito el escenario de un teatro y replicaron una casa la calle de las resistencias en San Juan allí en la calle Fortaleza básicamente Sebastián pero todo ese es un teatro y en el fondo tienen proyectado imágenes reales pero en un teatro la mayoría todo como ok como que me parece interesante la música está bien buena honestamente la música está bien y me encantaría y en general hay un par de canciones que yo la hubiera quitado fácilmente por lo menos dos como musical está bueno como obra musical de teatro está bueno como película no está bueno pero aprecio el esfuerzo y aprecio el mensaje y no te voy a negar que hay una canción que canta el personaje de la abuela es como una canción española esa canción está bien cabrona tanto en el contexto de la película y de la historia como en la interpretación y en la música esa canción está dura y esa es la razón por la que yo escucharía este soundtrack y creo que esto lo deberían tratar de hacer como una obra musical y moverla por la isla porque así es que veo que funcione como película para mí no funciona porque obviamente está bien está o sea admiro lo que intentaron hacer tiene una que otra toma buena tiene actuaciones bien buenas pero todo se desarrolla en un teatro que están que lo están haciendo ver como dentro de una casa destruida lo están haciendo ver como dentro en la calle si es es una obra es una obra punto exacto no no está tratando de engañarte en un estudio por decirlo así te está dando saber que es un escenario montado que está recreando lugares específicos pero es una obra es como que cuando la obra se crea el lugar exacto y de vez cuando tú sientes que se va a sentir mejor como una obra exacto este igual y no solamente con esta película yo he visto películas como Love que es sobre un demonio que que visita a esta persona que literalmente se sabe que es una obra ok le hicieron una película pero es una obra o es una película de William Dafoe que creo que se llama 4 y 44 que se desacena de un apartamento y es porque viene un meteorito o viene una catástrofe que a las 4 y 44 se va a acabar el mundo ok y es todo en un apartamento y es una película pero y aunque está bien hecho porque es William Dafoe pero es como que es una película pero esto es claramente una obra y eso es lo que pasa con Calle de la Resistencia que es un buen mensaje y ojalá pero es como si tú me dices ah este cómic es una buena película este videojuego una buena película Uncharted el juego es una buena película no pero no lo tiene que ser la diferencia es un juego un videojuego otro tipo de experiencia la diferencia es que a mí no me estás poniendo Uncharted en el cine las 4 horas de gameplay o los cutscenes no me la estás poniendo en el cine esta obra si me la estás poniendo en el cine so como 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 película para mí no está buena pero como obra sí y eso es como que ah no y lo triste lo triste fue que la sala estaba vacía solamente estaba allí y después llega una señora y la vio completa este so pero o sea lo triste para mí es decir como que si ayer nos envían cosas yo las voy a publicar y eso pero no te puedo decir que es una buena película porque no lo es y es porque está bien limitada una obra de teatro si tú me dices Hamilton obviamente estamos hablando de un presupuesto totalmente diferente claro tiene el vaqueo de Disney ahí también este pero hay un valor de producción bien cabrón pero a la misma vez Hamilton es una obra que ellos ya han corrido mil veces por lo menos el Imanuele exacto él la ha corrido mil veces so o cuando tuve el venta aniversario de Phantom of the Year pero el venta aniversario o o o whatever 25 ventas está bien cabrón está bien cabrón pero eso es una superproducción de gente que ha hecho es un megateatro esto no esto es un teatrito super o sea super pequeño super pequeño que si cinco personas se ponen en línea India ya llenan ya lo llenaron este también hay hay algunas canciones que hay algunos actores que cuando están cantando se notan que 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 cantan ¿por qué? porque el sync está perfecto hay otros que se notan que no que que no tienen mucha experiencia y se ven como si fuera una pista especialmente en las primeras dos canciones así bien nasty pero pero nada este básicamente eso es lo que lo que yo vi ahí tengo Shodder tengo para ver Inside pero nunca la he visto o sea es que el mismo la tiene que haber visto Inside es una película ¿Inside? ¿cómo suena? es una película bien linda es de esta tipa que está embarazada y hay otra tipa que básicamente se llama Inside hay otra tipa que básicamente ¿está dentro de ella? no no sé si se llama Inside no le quiere quitar el bebé está en Shodder la tiene que haber visto si mi hermano la tiene que haber visto porque esto fue 2007 en 2008 salió Martyrs y fue este como que French New Wave of Horror como High Tension que eran eran bien bien gráficos películas bien gráficas y como nunca la he visto pues la tengo ahí en Shodder para ver porque es una de las que quiero cubrir en octubre que esto es como que trato de por lo menos ver una o dos al mes y por lo menos hacer nuevas reseñas porque si no voy a llegar a octubre y no voy a tener tiempo ¿y te va a faltar? vas hasta la mitad no voy a estar ahora mismo tengo siete reseñas en Schedule para octubre tengo tengo Ice Without a Face Onibaba Black and Black Lace Night of the Living Dead Black Christmas The Tessa Shinsome Massacre y House este es esta para ya tengo la primera semana de octubre técnicamente la primera semana de octubre hecha me falta Psycho El Exorcista te faltan 21 películas ya me falta todo no no cuántas tengo ahora mismo ahora mismo tengo tengo 10 no no puede ser que tenga 10 tengo 7 1, 2, 3, 4 ¿cuántas semanas? tengo más que 7 no me falta son 31 días vamos a 4 semanas 7 semanas 7 de 14 21 no porque octubre tiene 31 días so faltan 24 películas wow son 31 le quitan 7 y son 24 eso es correcto 24 películas wow yo tengo la lista la lista yo tengo una lista en Letterbox para que no se me olviden las cosas se supone que las próximas películas que vea son El Exorcista que está en Netflix yo voy a aprovechar que está en Netflix y Psycho esas son las cosas que me tocan porque entonces ahí terminaría de verdad la primera semana porque el especial se supone que empiece con Psycho o 1 de octubre se supone que salga Psycho y entonces ahí son lo que yo hice fue coger desde los 60 5 películas por década hasta llegar a los a los 20 técnicamente 5 de los 60 5 de los 70 5 de los 80 5 de los 90 5 de los 80 5 de los 90 5 de los 10 y 5 de los 10 y la última Halloween técnicamente el de los 70 entiendo y lo que traté de hacer es porque una de las cosas malas de la de la gente en general es que solamente conoce el cine americano so obviamente yo empiezo con Psycho que es americana este pero es porque en realidad la escogí porque es 1960 es como que la película más famosa de horror de 1960 aunque he visto Park que no voy a reseñar pero que está en cabrona de 1960 como House of Haunted Hill también cabrona con este cabrón este me olvido el nombre sí que edite el nombre y buscamos aquí a ver no me recuerdo bien pero me recuerdo Vincent Price que estoy loco también por ver The Last Man on Earth que es de él también que fue la primera adaptación de Young Legend pero se ha escuchado que Vincent Price tiene una forma bien bien particular de actuar y he escuchado que ese papel no le caía pero estoy loco de verdad después de Psycho sale Ice Without A Face que es francesa Onibaba que es japonesa Black Lace que es italiana y Night of the Living Dead que es americana pero es un indie ok entonces el exorcista americana pero es como que la película más famosa de horror de 1970 50 y después tengo Black Christmas que es canadiense The Tessa Chainson Massacre fue americana pero es indie suspiria italiana y house japonesa estoy tratando como que van bien ahí y y y y tratar de hacerlo lo más coger los clásicos bien cabrones pero pero tratar de spicy porque yo fácilmente pude haber puesto de los 70 a Joss pero entonces tengo otra americana o de Omen pero entonces tengo otra americana o originalmente tenía Carrie que creo que es canadiense actually pero ya ya tenía Black Christmas y quería salir Dead The Tessa Chainson Massacre es la realidad el 80 tengo The Evil Dead a Possession que es canadiense Tenebre que es italiana y Hellraiser Hellraiser es canadiense también si no me equivoco creo que sí este el 90 tengo a Misery tengo Drácula Arlene The Blair Witch Project y tengo Audition ok en los 2000 tengo a Saw The Mist Inside Let the Right One In y Friday ¿La original? sí la original y Friday no no tengo la de Matthew Reeve que de hecho nunca la he visto pero la original sí la he visto y me encanta yo creo que yo vi las dos creo la quiero ver eventualmente porque he escuchado un buen ritmo ¿y vos no tienes 30 busan? porque 30 busan es de los 10 estoy en los odds y no la tengo actually la puse en la lista porque originalmente en la lista iba a haber en cada década iba a haber una película de zombies ok en los 70 en los 60 estaba Night of the Living Dead en los 70 iba a estar Dawn of the Dead en los 80 iba a estar Day of the Dead en los 90 ¿qué carajo iba a estar el remake de Night of the Living Dead de Don Sabini en los en los 2000 iba a estar Dawn of the Dead o Dawn of the Dead de Zack Snyder y entonces en los 10 iba a estar 30 busan pero decidí sacar los zombies ok entiendo en los 10 tengo The Babadook Spring Bone Tomahawk que no la he visto sobre estilo Don't Breathe y A Quiet Place hay 3 americanas pero hay 3 americanas pero por lo menos The Babadook y Spring son extranjeras y termino con Halloween ok si que tienes 30 y Halloween es la 31 y Halloween es la 31 correcto interesante dicho eso no sé si voy a lograr hacerlo todo antes de octubre bueno hay tiempo tienes que dedicarte a ver una por semana básicamente ¿cuántas semanas quedan? ah no queda tiempo si la hago una por semana lo hago el problema más que verlas es sentarme ok si la vi ahora déjame internalizar abril mayo julio agosto septiembre literalmente si es una por semana empezando en abril terminas en septiembre porque yo no creo que me dé tiempo de hacer nada en octubre pero yo me voy de vacaciones exacto eso sería el auto exacto y la reseña de Halloween la tengo que empezar a hacer desde desde mucho antes de septiembre porque la reseña literalmente yo lo que estoy esperando para hacer la reseña de Halloween es ver Psycho porque para Halloween parte del gimmick de la reseña de Halloween es que además de ver Halloween voy a ver 13 películas ya vi 12 para que me falte Psycho y 13 películas slashers o proto-slashers ¿cómo le vas a llamar a tu sensación? 13 one nights of Halloween día de no Halloween Special 2022 como no estoy seguro que voy a lograr hacer las 31 películas está la lista pero del hecho al hecho hay mucho trecho como no estoy seguro pues no le puse un nombre ni nada por el estilo porque sé que es mucho trabajo este y honestamente pues no sé si lo voy a lograr lo que yo quiero es hacer más que el año pasado que solamente logré hacer 9 reseñas ya voy por 7 eso no debería ser difícil superar eso la meta sería hacer las 31 pero para para la reseña de Halloween además de ver Halloween parte de la reseña era ver The Hill Has Die Alice with Alice The Time That Dreaded Sound Love Black Christmas The Sachin's Massacre Torso Silent Night Bloody Night Primero Slasher Americano Bloody Black and Black Lace The Men Shutter The Girl Who Knows Too Much que es una referencia de Americano Too Much Ice Without A Face Pippington y Psycho alguna de esas ya la había visto pero tú sabes volverla a ver para tenerlas frescas que son esto hay más Slasher antes de Halloween pero sabes como que especialmente por los Yalos que hay un cojón de Yalos antes de que saliera Halloween pero estas estas 13 películas son como que compensan los Slasher o los Yalos más importantes antes de que saliera Halloween algunos son The Men Shutter tiene una mierda y eso lo hizo Francis Ford Coppola y eso es una mierda el mismo cabrón que hizo The Godfather hizo la mierda llamada The Men Shutter 13 que eso es más más copia de Psycho no puede ser sí que es como una copia bien clara y fresca sí es como que esto aquí enigma esto está un cash grab esto es The Men Shutter 13 vendría siendo el equivalente a una película de Asylum no tan mala porque obviamente sigue siendo Francis Ford Coppola pero esta pobrecita está malita a mí no me gustó para nada estoy en eso oye leíste vi que me envié hasta que yo leíste leíste el Hacho lo que tengo sí sí lo leí dame el feedback y son esto no importa estamos grabando no importa siento que al final se siente muy rápido no rápido tal vez es que solamente estaba exponiendo tu idea antes de de como que o sea polirla no siento que cuando pasa todo el final vamos ahí sí está escrito no sé si eso es lo que quieren no no sé que está escrito así lo que pasa es que cuando Alejandro me envió los boys él tiene mucha razón en donde las imágenes están cool la imagen es que quiero crear están cool pero hay un momento en el medio que cuando las personas están hablando que para mí es como que la parte importante porque es el desarrollo de personajes pero cómo hacer eso quizás de una manera cómo quitarle la grasa a eso lo que ahora mismo tengo que resolver es eso porque ok sí ella tiene un sueño porque está el sueño la única razón por la que está el sueño es porque un homenaje a su filia pero no hay más razón y si va a ser un cortometraje no tiene que ser tiempo para darle una gran razón si ve una película tiene que irme exacto no exacto la razón es porque se ve cabrón esa es la razón y para darte una idea y confundirte tienes que meterle en el libreto sí una conversación como que decirle que ella le diga al novio como que no me gusta que hablemos de esto porque es la historia que yo tengo con esto y ya lo que pasa es que no sé qué historia pero te dan idea de que hay algo en su vida que está conectado al Hacho no literalmente la idea del personaje de Elena que si te diste cuenta Elena Héctor Troya este no me di cuenta de eso Elena yo me hizo mucho tanto en esas cosas entre los hermanos hay paralelismo Abby y Ana los nombres empiezan con el único que está Julio el único que está que es el novio de Elena sí pero yo siento que con el tiempo que tienes si vas a hacer el sueño y no vas a explicarlo mucho tienes que entonces una conversación se cuele algún link con el Hacho para ella porque como tú dices sí tiene sueño y tú puedes deducir que es porque es la religiosa exacto y piensan eso pero eso es pensando que la está viendo la está leyendo es igual de inteligente que tú cuando escribiste y eso es pedir a veces mucho por eso por eso es que hay tantas principios en particular y en lo que añadió al final hay tantas referencias a que ella tiene el crucifijo en la mano a que todo hay muchas imágenes religiosas para que tú sepas que eso porque la única razón que la conecta a ella es que entre todos al ella ser la religiosa es la más supersticiosa por naturaleza sí pero eso es lo que no it doesn't come across that easy porque en Puerto Rico ser religioso es algo común correcto so it doesn't come across a que ella o sea ella está así por ser muy religiosa de momento cuando cierra la puerta tú entiendes a mí cuando ella cierra la puerta tú sabes que ella tiene como que algo no en contra pero no le gusta lo que hacen ellas pero se siente inhumano también de ella si le das un motivo a ella de un conocimiento externo que no tenemos que saberlo pero sabemos que ella tiene una historia previa con esto da más peso a por qué ella cierra la puerta no importa que sea por ella ella cierra por qué ella ella le dice a Julio que no se vaya en la versión que yo te envié ella le llega a decirle a Julio que no se vaya si le dicen no vayas le dicen como que carajo pero entonces en ese momento she becomes an asshole as simple as that ella se convierte en un asshole el personaje el personaje de ella está basado en el personaje de Mist un asshole tú viste de Mist sí o no me acuerdo tres carajos la fanática religiosa pero qué pasa en Mist ella no es protagonista ella es la antagonista actual exacto pero hay un tiempo para explicar que ella es antagonista aquí como si lo está es que yo siento que si lo está visualizando como un cortometraje we need to go there faster la mejor forma de hacerlo es que no sea específicamente el antagonista aunque tome decisiones el antagonista sino que haya algo que la conecte de ella y de ella manera porque si fue un largometraje me da tiempo a que expongas que ella es antagonista por la razón que sea la conexión es la historia aunque la historia del Hacho es la historia del Hacho cuando él cuenta la historia una versión distorsionada de la historia por eso es que él menciona como que las diferentes facetas de la leyenda que se salgo en un río que se salgo en la porque hay muchas versiones del Hacho yo le he ido a muchas versiones del Hacho para escribir eso que si se llama Asenteno que si dice un pacto con el diablo eso es para quitarle el paso eso es como que las leyendas siguen evolucionando eso es Cándima básicamente es de ahí que viene esa parte pero hay una parte que él dice como que y se ve que es la parte más slasher es como que ah los vecinos dicen que lo ven por ahí buscando las cenizas y básicamente matando a los pecadores pero es que ¿qué pasa? al principio todo va bien porque tú entiendes que ella es religiosa porque se agarra el crucifijo y tú estás viendo llega la conversación donde ella dice lo de Avigiana y tú entiendes que ella no lo acepta y que no le gustan estas dos mujeres pero lo acepta porque son amigas de Julio ok pero como vamos necesitas avanzar mucho más cuando cierra la puerta ella becomes a full flesh villain pero ¿qué pasa? no hay como una transición muy específica a que ah no me caen bien o no acepto lo que hacen pero a ese momento ok mi justificación para eso y tienes razón porque es un cortometraje y yo creo que el primer problema está en que yo cuando lo estoy leyendo lo estoy viendo como un cortometraje y siento que it's too fast yep it is y como que como que te coge la sorpresa porque dices chivique me vilan así tú sabes que ella no lo aceptaba voy a hacer normal thing en Puerto Rico por decirlo así no significa que la persona es un villano pero cuando cierra la puerta de que la cierra she becomes a villain así de uno yo siento que si hay un motivo aunque puedo caer en la narrativa del horror común pero si le das un motivo o algún pedazo de línea que te haga pensar que hay algo más no tienes que decir nada por un pedazo de más te hace pensar que ella cierra la puerta no solamente porque no le importa mucho la gente y está está ya protegiéndose pero es que ella sabe algo más y si cuando y si yo no sé tú vas a tener que cortar esto estamos contando la historia entera está bien después la cogen y nos la copian y nosotros así que huele el bicho porque tenemos pruebas este cuando y si le añado cuando ella le dice a Julio que no se vaya como que si le añado un poquito más de diálogo ahí como que si sale el jacho te va a matar lo que pasa es que literalmente como ella es tan supersticiosa lo que pasa es que tienes que presentarla como alguien que conoce más aunque sea supersticiosa que conoce más del jacho de lo que ella deja saber quien está contando la historia al principio ¿Julio o Héctor? no es Julio ves es que no sé si estaría mejor que la cuente Héctor yo sé que es difícil pero que la cuente Héctor hace la mejor conexión con que ella conoce ya su historia porque su hermano se la conoce también entonces sería la casa de la abuela de ellos juegas un poco con la idea de que es él quien está contándola ella sabe su historia esto no es una historia nueva para ella so she knows no es como que es random me contaste la historia y soñé con esto no es que yo he escuchado esto hace mucho tiempo y mi abuela siempre me ha metido miedo con esto y entonces mueves la narración un poco a la narrativa de que she knows already quién es el Hacho por superstición porque su abuela se lo contaba porque de momento de momento Héctor dice abuela siempre decía mira la duda del Hacho es que es algo que hace mi abuela con mami cuando era chiquita por ahí viene el Hacho y todo el mundo corría porque eso es lo que le das esta narrativa de que she's really scared del Hacho porque eso es lo que su abuela se lo repitió mucho eso si le das el opening a Héctor aunque Héctor es el más loquito si funciona que haga la broma si, si pero si le das el opening a él ya conectaste a Héctor y a Elena right exacto los conectaste ya de que él la conoce o sea él conoce la leyenda su hermana lo sabe exacto y es más fácil crear que ella tiene algo tiene un trauma aunque no lo veamos pero si y si está en casa de la abuela como que puedes meterle como algo en el diálogo que él diga abuela siempre decía como que juega a la cualidad de que ella no solamente es supersticiosa sino es que es un trauma hay algo más a fondo sobre el Hacho sobre que el Hacho le hacía daño a las personas no religiosas algo que viene más a fondo y entonces creo que todo se puede lograr puede seguir siendo un cortometraje pero se logra más encapsularle a ella una idea de que ella no es una full flesh village porque recuerda que hoy en día la historia de que los villanos son villanos porque sí es un trauma pero si le das como ciudades como es que eso me gusta voy a cambiar voy a hacer ese entonces ella lo conoce cuando ella le dice entonces a Julio no salgas él te va a matar no lo está diciendo porque su hermano contó la historia Julio que la contó por primera vez es porque ella está tan traumada con eso que ella lo cree sin pensar dos veces en eso y cerró la puerta y es como te digo le da motivo o le da peso a que ella cierra la puerta porque ella le tiene tanto miedo que realmente cierra la puerta es puro miedo lo que está sintiendo no es como que la cierro porque me contaron porque se siente que Julio la contó y es la primera vez que ella lo escucha eso no si se lo das a Héctor que es más loco que el carajo pero it works out porque mira tú sabes me contaron esto you can play with it entonces ella es su hermana o sea ya lo sabe como yo me imagino a Héctor originalmente es como que el co-colo es el más joven del grupo porque es el hermano menor de Elena ¿pero en qué año es esto? principios mediados de los 90 ok si es co-colo si es co-colo es que no oh si si por eso es que no hay celulares este si 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 porque una vez que lo haces en moderno joder esto o sea tienes que ponerle una escena donde no tengan señal y no solo eso le puedes añadir a Elena algo que ella como que lo traté de para le diga Héctor no vuelvas con la historia el público sabe que she knows lo que pasa es que esa parte porque mi desconexión está todo el principio funciona para mí mi desconexión está cuando ella cierra la puerta ok pues se siente muy off off guard para mí que estoy leyéndolo como que wow I guess she's really just but this is too much entiendo para que sea un poquito más fluido si hubiera sido una full movie lo entendía porque me la estás presentando ya como que esta es la cabrón que va a ser una mierda pero al ser tan poco tiempo para presentarlo necesito algo que me lo haga sentir más compacto que no se hace simplemente que la estéis vilanizando por vilanizar aunque yo lo que estoy tratando te recuerdas cuando hablamos del cuerpo de mamá es exactamente lo mismo no puedes vilanizar ni así de rápido porque you feel it como que no cuadra lo que estás tratando de hacer no porque no está mal hecho sino es porque tienes tan poco tiempo para presentarlo que darle sentimiento y después hacerlo villano o sea no puedes sentir miedo o pena por ella cuando se asusta porque ella se convierte un asunto demasiado rápido ok y si pensando acá y si en vez de ella agarrarlo inmediatamente él se va él sale corriendo antes de salir por la puerta ella lo llama él se vira ella le dice no salgas por favor te va a matar él la abraza le da un beso en la cabeza y coge las llaves de la casa y básicamente le o whatever le dice quédate encerrada y en vez de ella cerrar la puerta es que no le abre la puerta a la chica creo que funciona mejor porque no es ella está asustada pero de nuevo yo necesito saber por qué ella tiene tanto miedo si pareciera que está la primera vez que escucha la historia no no pero esto teniendo en cuenta que voy a cambiar a Héctor ok sí sí she's scared she's scared pero la puedes empujar hasta la puerta principal y la puedes dejar en la entrada pero cuando ella ve el jacho tan cerca ella se asusta y cierra o sea puede darle un chin chin de valentía no que ella está completamente asustada vamos a jugar con ese chin porque es su novio so puedes llevar a la puerta pero en el momento que todo pasa she gets so scared y cierra todo y a ella le tocan como que ah no sí exacto pero mi desconexión está ahí porque me siento ese momento ya ha sido la puerta yo estaba leyéndolo dije ah I mean what pero es porque es muy rápido es muy de cantazo y yo todavía la estoy viendo como la que está asustada la que tiene miedo la que tuvo la pesadilla which I get pero entonces de momento la pones así como porque la idea original es obviamente esto es simplemente como un test para una idea más grande para una película un largometraje un libreto de un largometraje la idea de este personaje es como te dije ella vendría siendo el personaje de Miss que es la fanática religiosa pero la idea original es que tú pienses que ella es la protagonista porque ella es la que tiene el sueño bla 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 y de momento la película gira la historia gira y la hace el antagonista y la hago el antagonista pero entiendo que porque la reacción que yo quiero que sea es como un what the fuck pero no pero tengo que llevarlo ahí en ese sentido no que sea un what the fuck como que diablo que carajo exacto sino como que diablo que carajo yo sabía que iba a ser there's a change porque yo cuando la veía yo decía yo entiendo pero no conecto como esto está pasando o sea how how it happens porque lo único que te da motivo para pensar que ya estás cerrando la puerta porque como son gay y son lesbianas te voy a cerrar la puerta pero si le pones la idea de que she's really scared and she's a villain because of the fear that she has of religion por si es fanática religiosa esa es la idea este y como tocas como con una fiebre muy distinta porque no la pintas blanco y negro le cambias el tatuario y dices ok she's a villain but she's really es que no sé si lo que quieres es darle a ella porque si lo haces así el punto es que puedes provocar que la gente no le coja pena pero que justifique su maldad no sé si quieres hacer la villana completamente porque para hacer eso entonces tienes que hacer algo que ya después que sea irreversible ah no si ok quizás en la versión que tú y yo te envié no está esta parte ellas llegan tocan la puerta ellas no le abren las chicas se van corriendo para el monte en realidad le van a dar la vuelta a la casa logísticamente estoy tratando de justificar esa escena porque si una casita como la de la cabaña que tú me enviaste el Airbnb es tan pequeño que no que como que le da una vuelta y no hace un work no hace un work entonces no no quiero crear el cliché de que las dos están corriendo y una se cae y nada por el estilo porque es si estoy trabajando dentro del género y dentro de las reglas pero y lo puedo justificar puedo poner que está lloviendo y por eso hay lodo y whatever lo cual es just hay dificultad y en la expresión y en el fango en la cara hay dificultad actualmente grabarlo si hago eso y eso es una de las cosas que no quiero quiero que sea lo más posible entonces ok ellas dan la vuelta cuando el Hacho se acerca a donde ella y el Hacho se detiene un momento frente a la puerta antes de salir de cámara y la mira y obviamente lo que está mirando es a Elena porque en el concepto original de la historia a quien el Hacho quiere es matar a Elena porque la que de verdad está pecando es Elena con todos estos prejuicios y toda esta moral este por ser religiosa y el peor pecado que tiene Elena es que en vez de hacer algo no hace nada se pone a rezar pero en la versión que aparentemente yo te di quizás no está cuando Julio casi o sea desangrándose empieza a tocarle la puerta a Elena y no él está muerto en la versión que yo leí él está muerto él está muerto porque él dice al frente del cuerpo Julio so he's dead no pero es que tú en ese libro que me dijiste pareciera que lo quieren mantener vivo porque se ve que levanta el pero no se ve el machete pero no se ve y baja y lo ataca pero y después Elena ve el cuerpo de Julio caer exacto pero esa parte no está no está escrita ahí no so yo creo que es eso se supone se supone que mientras las muchachas están dándole la puerta a la cabaña Julio está le toca la puerta a Elena con la mano abierta muriéndose arrodillado básicamente porque o sea qué puerta es en Puerto Rico las puertas de cristales no son comunes no no se pone que es una puerta de madera blanca y como él la va a ver no él simplemente la está tocando o somos nosotros que vemos esa escena ok nosotros vemos esa escena él le empieza a tocar la puerta mientras ella está rezando dentro de la casa él le pide que abre ella se levanta se acerca y decide no abrir la puerta y justo ahí el Hacho lo mata ok pero te tengo que enviar esa versión pero déjame pulirla más para que no sea como que ay otra vez estoy leyendo la misma verdad déjame cambiar los personajes al principio ok para justificar que lo lea y hágame la galleta porque hay un motivo con las manos en esa escena sin ningún tipo de humildad creo que quedó bastante decente porque las chicas están tratando de abrir las ventanas fuera de la casa mientras están corriendo y mirando para atrás el Hacho no está detrás de ellas ella piensa que está detrás de ellas ella es que cuando jalo el micrófono se escucha el abanico ¿verdad? eso es lo que se escucha el abanico sí sí es como que abre el micrófono suficiente y el abanico suena cuando lo toco le pongo el micrófono ahora no pues ellas mientras están tratando de abrir las ventanas o las puertas lo que sea que están tratando de abrir de la cabaña se supone que Ana le pregunte a Abby como que ¿y las llaves? y Abby piensa que en el carro puñete en el carro no, no ella piensa que está hablando de las llaves de la casa y ella le dice como que no sé dentro de la casa y entonces Ana le dice no las del carro y ahí cuando se miran Héctor sí, saben que está en el cuerpo de Héctor so that's it so ellas van a ir al cuerpo de Héctor y cuando vuelven otra vez al Prado pero lo que yo estoy imaginando esto como como si fuera la casa de Airbnb que tú me enseñaste so ellas le dieron la vuelta a la casa y están ahora mismo en el otro lado está todo este Prado en donde está ellas están de un lado de la cabaña en el medio del camino está el cuerpo de Héctor atrás está el carro pero entonces el Hacho está parado entre medio ¿sabes? está mal está al otro extremo de donde ellas están no están ni al lado de la casa ni ni al lado del carro ni al lado del cuerpo de Héctor pero están en esa dirección donde él puede llegar a cualquiera de los tres puntos a la misma vez entonces ahí se supone que Ana le diga a Abby como que cuando yo te diga corre el carro yo voy a buscar las llaves Abby le dice no y la aguanta de la mano yo corro más rápido que tú yo voy a buscar las llaves tú voy al carro y el motivo es que se ve se supone que hay un shock de las manos de Abby y Ana y Abby aprieta la mano cambia la toma a una toma de la mano del Hacho en el machete apretando el machete cambia la toma a la mano de de Elena aguantando el crucifijo de la mano de Elena a punto de tocar la manecilla de la puerta y alejándose y cambia a la mano de Julio como que tratando de abrir la puerta con las manos en sangre y y no y pues como él se está muriendo es como que la justificación es que también él se está muriendo para qué le voy a abrir la puerta pero tú no oye cabrona este so tratar de inducir que sea más pánico la razón por la que el miedo de que sí pero entonces ayudas un poco porque lógicamente es su novio so she would be pero si le das ese motivo que te dije it works better no es solo pánico es pánico real que tiene viejo es colectivo she know so she knows exactly quién es el Hacho y se supone que después el Hacho pero entonces los problemas los problemas que estoy teniendo ahora ok yo arreglo eso añado que se yo una línea más de Elena antes de que Julio salga de la casa que justifique bastante porque ella cierre a la puerta este cool eso no hay problema como quien estoy teniendo problemas una vez las chicas salen corriendo para el monte es como que qué carajo hago porque como creo tensión y por eso es que obviamente yo no sé si tú le diste esa versión pero yo leyéndola como que la se siente demasiado rápido porque es como esa última ese último momento sí yo y es como que y obviamente yo sé que se va a sentir rápido pero estoy escribiendo yo pero y yo sé que lo puedes tirar si se graba se puede hacer como que más más pausado pero a la misma vez es como que el climate es como que el último escape de la chica como yo hago que se mantenga que la tensión se mantenga y que no se sienta haciendo lo que hacen para pregatorones como que ella en la pared como que porque Midiel está enfocado en otra cosa lo presentamos en otro lado pues está en la puerta pues está acabando con Julio eso eso va a pasar pero lo que pasa es que no quería hacerle escena en donde ellas se paran y el Hacho la está buscando y ellas lo distraen que está originalmente ellas se esconden detrás de un árbol y Abby o Ana se tapa la boca como que se tapan la boca mientras le está pasando este porque para mí no hace sentido aunque lo pueda poner que los personajes se vayan cogiendo el monte ese es mi problema no hace sentido que ellas se vayan cogiendo el monte como que lo que hace sentido es que ellas le den la vuelta pero voy a tener que hacer eso aunque no me encante porque le falta ese momento a menos que le agreguen una casita no porque estoy contando con lo que tendrías que grabar en otro lagarto una casita escondida si fuera una película sí si fuera una película ¿qué pertenece que existen esas casitas de herramientas? voy a empezar porque si fuera una película por lo menos hubieran tres personajes más volveríamos a poner el personaje de Laura que vendría siendo la novia de Héctor y pondría por lo menos a una pareja más y las muertes serían bien diferentes si fuera una película ¿tú te recuerdas la versión del libreto en donde ellos hacen una barricada de la puerta y no pasa un carajo? esa sería básicamente eso es lo que pasaría en la película y después al otro día cuando ellos ya se creen que fue pánico de ellos por la mañana es que el Hacho los empieza a matar tratando de subvertir la expectativa de que todas las películas ocurren de noche o todos los slasher los ocurren de noche ok ok entiendo digo no necesariamente por la mañana por la tarde tú sabes todavía es de día sí que es de día exacto hasta que llega la noche y llega la policía como siempre no porque en los 90 no hay señales y no hay celulares o no sabían no tienen teléfono en la casa o lo portan whatever eso no es muy difícil de justificar pero como que ir al baño ir al baño ahora me voy a ponerle mute a esto para que hombre así so mute aquí con la gente sí es que llego a subir esto en lo que Ángel vuelve básicamente esa es estoy haciendo el Hacho el Hacho estoy haciendo un guión basado en la leyenda puertorriqueña el Hacho como si ya está hasta aquí ya pues debe ser bastante básicamente toda la historia del cortometraje y pues la leyenda del Hacho sobre este pescador que se quedó hasta altas horas de la noche pescando algunas versiones dicen que se durmió otras que fue decisión suya y entonces esta tormenta le cae encima y de madrugada se va a su casa con un Hacho un Hacho es básicamente como una como una antorcha pero por la lluvia se le apaga esa luz y se pierde en el camino para su casa y en desesperación prende una cruz con la que él siempre anda y pues esa cruz pues en el exterior original pues logra llegar a su casa pero se enferma y muere en una de las versiones así se enferma y a los pocos días muere y es básicamente que la gente piensa que murió porque quemar la cruz obviamente cometió un pecado en mi historia no en mi historia un poquito más dramático cuando prende la cruz en fuego él se prende en fuego porque obviamente estamos tratando de hacer algo cinemático y pues un visual bien cabrón más le damos la oportunidad a un stone man o stone woman a que haga ese stone esa escena de riesgo y pues puede quedar brutal también una referencia a Friday the 13 parte 7 en donde Kane Hooder no sé si todavía tiene récord pero en ese momento corrompió el récord del stone man que se quedó más tiempo en fuego creo que fueron casi 30 o 40 segundos en fuego y pues básicamente estoy tratando de transformar la leyenda del hatcho en un slasher puertorriqueño porque cuando uno escucha la leyenda del hatcho y una de mis quejas y lo hemos hablado mil veces Ángel y yo en otros podcasts con Eric con Alessandra es que sí uno de los problemas son los guiones en Puerto Rico pero otro de mis problemas es que incluso buenos guiones en Puerto Rico no se sienten puertorriqueños no tienen esa esencia y te iba a preguntar ahora que estás aquí Ángel ¿sentiste que era puertorriqueño? por el cómo hablan por cómo hablan ok sí no hay nada más que me diga que son puertorriqueños y porque el hatcho es una leyenda aquí pero exacto sí pero pero lo demás o sea el único que te puede dejar saber que son bonipas sí este porque había una versión yo creo que yo no puede ser la versión que te mandé pero había una versión que estaba bien limpia como hablaban era como que bien la puedes tener si vas a poner la casa de la abuela puedes poner una bandera en cualquier lado ah no sí hay muchas cosas como por ejemplo hay una escena cuando se supone que Astor y Abby están hablando de sus pesadillas yo no escribí qué pesadillas están hablando porque hay cosas que yo quiero que los actores hagan este como que una de las cosas que yo quiero que improvisen que improvisen como que escribe tú escríbeme un ensayo sobre tu peor pesadilla este hay cosas que yo quiero que los actores hagan que dar la libertad de que ok ese es el texto y este es lo que el mensaje que yo quiero que digas pero lo puedes puertorriqueñizar lo puedes criollizar este mientras no sea una caricatura de verdad de un puertorriqueño pero yo sí quiero que se sienta puertorriqueño especialmente noventoso y a pesar de que y tengo que añadir algo cuando Héctor Barcarra se supone que él vea un tape en en la radio no puesto pero porque la idea es que cuando termine quien sobreviva ponga el tape y sea viernes 13 de Bico así y después lo quita por el carajo y se vaya no fuck that porque al final del día esto no es otra cosa que un que un slasher más del montón y mi idea es esa cuando estaba hablando con Alejandro Alejandro me dijo como que mano porque si quieres elevarlo porque no haces simplemente la la historia del Hacho esa historia que cuenta en vez de de contarla porque no la haces y si esa vendría siendo la versión elevada de 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 esta historia si bueno costaríamos además de eso principalmente además de eso no es la historia que yo quiero hacer yo quiero hacer un slasher yo quiero hacer un slasher de los 80 esa es toda la idea de hacer el Hacho que sea un slasher prototipo de los 80 con grabar en el mar de noche ah no eso se graba de día y después o tú sabes no necesariamente a a a plena luz del día pero o se graba de noche si o se graba con green screen o sea hay mil formas de hacerlo el problema es de hacerlo bien específicamente esa escena del Hacho saliendo en fuego de del agua la idea es una porque es parte del sueño y no es parte de la realidad porque tú no ves el Hacho prendió en fuego o si fuera la antorcha humana por eso un sueño si él sale básicamente cuando cuentan la historia la versión película cuentan la historia le pichean y como que se empiezan a burlar de la historia y eso es lo que despertaría el Hacho como que esa parte la burla la burla y esta y esta ignorancia a la historia de su propio pueblo es lo que es lo que lo despierta en esta versión corta pues no simplemente despierta porque un pueblo costero eso lo deja ambiguo se supone que está costero en algunas versiones de la leyenda es costero en otras versiones está bien montada dentro como que bien dentro de la isla ok si que lo ve en el monte es como que exacto fuck you yo leí varias versiones del Hacho antes de poderme escribir y si puede ser un pueblo tú puedes hacer la historia como tú quieras obviamente yo lo que estoy tratando de evocar es este sentido de Crystal Lake de Friday the 13 y por eso es una caballa una casa en campo con pino alrededor este es con pino alrededor por la casa del bien que me mostraste no por ninguna otra razón pero lo que pasa con esa de Airbnb es que tiene la atmósfera yes se nota se nota se nota viejita Mac Mac se fue no pues nada me imagino que Mac se quedó sin batería that's that's not a surprise la computadora se la apagó el Hatch lo mandó a apagar who knows el Hatch está en su casa nada nada pero una idea muy interesante aquí escucharon un poquito del proceso creativo entre Mac y este servidor hicimos un ching jugamos un ching con con esta idea de que porque te explico el Hatch pero funciona para mí no funcionaba ahí está Mac estoy aquí eso fue el Hatch eso fue el Hatch y bien duro tú puedes hacer esta historia de mil formas diferentes yo decidí simplemente hacer un 80s lasher y eso es lo que estoy apuntando la idea original también era hacer como que muerte bien cabrona un poquito frustrante al escribirlo porque si la primera muerte yo la he tratado de hacer lo más explícita posible pero siento que después de esa primera muerte no tengo no tengo más nada o sea sí puedo hacer mil muertes diferentes o sea puedo ver cualquier película de Fighters de 13 y tratar de copiar una de esas muertes pero por la historia por la cantidad de personajes como que ok yeah sure no te preocupes ahora se conecta ok dame con estar otra vez a la computadora ya dame we're good vengo vengo what que paso aquí mario donde tú estás también aquí estoy aquí what happened te escucho un poquito lejos pero te escucho escuchame escucha lejito escucho lejos te escuchas lejos ¿dónde tú estás ahora mismo? en el mismo lugar que estaba imposible te escuchas como lejito no sé por qué me escuchas me escuchas me escuchas te escuchas pero lejos la única diferencia es que hay ok mejor voy a la computadora no sé ok voy a ver si lo lo sigo trabajando este fin de semana porque por lo menos después de hablar con Alejandro como que me inspiró a escribir y me inspiró a hacer unos cambios sí exacto y yo estaba bien bloqueado hasta donde yo lo tenía era hasta la muerte de Héctor y aunque a pesar de que Alejandro me dijo otras cosas que no tienen carajo que ver con lo que yo hice el simple hecho de hablar con él fue como que coño es verdad bueno lo más importante que me dijo es como que el medio es como que pues están hablando los personajes y pues no me lo dijo pero está bien mierda y yo sé que visualmente sabe el cabrón porque iba a ser una referencia a Halloween donde todo está desde el punto de vista del Hatcher caminando acercándose a la casa viendo la conversación de Julio y Elena que originalmente era desde el punto de vista del Hatcher fuera de la casa y después se iba a mover el cuarto de Abby y Ana pero sí se va a ver bien pero el flujo de narrativo para y después de una muerte yo lo que necesito es que eso avance porque a pesar de que es bien clichoso la muerte de Julio de Héctor perdóname eso es parte de un slasher exacto tú vas a ver los slasher por las muertes y el body count y por los so tú sabes que las personas van a morir so por eso es que empieza así pero entonces como estaba escrito originalmente el momentum desaparecía totalmente y la tensión se disipaba por lo menos ahora cuando Héctor muere después cambia la toma desde el punto de vista de la ventana y hace el pan el sun out el pan out sale a la ventana y vemos la conversación de de Julio y Elena esa conversación quizás la quite deberé ir directamente a donde Abby y Ana esa misma toma pero desde donde Abby y Ana puedes hacerlo pero tienes que ya presentar que a mí me encanta la conversación de Julio y Elena es mi conversación favorita él apagando la luz ella diciéndole como que es donde ella se ve como que se le empieza a ver la costura entiendo lo que dice no ponerla específicamente no ponerla si la quito la quito entera porque si puedo dejar elementos cuando es que a pesar de que es mi conversación favorita y que es donde se supone que uno no se dé cuenta que ella toma bastillas eso quizás tú no lo leíste en la versión que yo te escribí pero cuando ella le devuelve el vaso cuando ella le devuelve el vaso de agua a Julio y se supone que durante toda la escena en ese primer puerto siempre en el lado de la cama de ella se ve que hay pastillas muchas pastillas de diferentes cosas cuando ella le devuelve el vaso de agua en la versión que tú tienes creo que él le dice como que quieres tus pastillas para dormir pero en la versión que tenga actualmente la escribe ayer no menciona nada de pastillas simplemente cuando pones el vaso de agua vemos diferentes potas de pastillas esquizofrenia bla 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 eso es como que storytelling ambiental que no es como que te lo dicen simplemente lo ves y pero a la misma vez es que necesito la conversación esa conversación la necesito para establecer eso aunque eso yo lo puedo establecer cuando 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 porque si ok si hago el si hago el cambio lo que puedo hacer estableciste su miedo o su trauma para mí necesito las pastillas establece que pastillas puede ser por su miedo o puede deducirse por qué pero tampoco quiero las pastillas están ahí para establecer que verdad que una persona con problemas pero tampoco quiero justificarla completamente exacto que sea que sea que sea por la pastilla o que es porque es religiosa si en la historia original siempre el final original es que al final el Hacho va a estar con Elena y con Ana y a quien decida matar el Hacho le va a dar oportunidad a la otra persona a descargar esa siempre fue la idea original en diferentes versiones en mi cabeza pero si tú ves toda la la historia hay un personaje que siempre está actuando y hay un personaje que no está actuando que se amarra de sus creencias para justificar su inacción correcto y esa es la tesis de la tesis de la historia es que eh hay una virtud en tomar acción y hay básicamente el personaje de Ana en In a nutshell que hay hay sí ella envasea los ojos de Elena una pecadora por el que oye razón pero qué peor cosa que ver o sea que no ayuda a la otra persona en peligro qué peor cosa que simplemente sentarte a rezar mientras tienes a una persona muriéndote frente a tuya o sea la inacción y toda esta virtud que a veces le dan a la religión de la virtud de no hacer nada esa es la tesis de la historia y el punto contrastante entre ambos personajes un personaje que es fanático religioso que es ultra religioso que no lo hacen malo necesariamente eso Anin ¿puedes empujar la conversación entre Ana y ella al final? oh ya de que se lo diga en una de las versiones en la versión original 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 lo primero que a mí se me ocurrió es como que al final estuviera Abby Ana y y Elena viva y básicamente Elena usaba de escudo este escudo a Abby para protegerse del Hacho esa era la versión súper original de la historia entonces pues obviamente eso descojonaba Abby iba a pasar algo como que iban a estar las dos ahí y básicamente Elena iba a estar como que rezando y como sintiéndose protegida que el Hacho no le iba a hacer nada porque ella en su virtud religiosa pues ella no se siente como una pecadora sobre el Hacho no la iba a decir el Hacho estaba ahí por ellas no por Elena ella en su mente eso es lo que está pensando y en lo que ella está hablando toda esa mierda mientras el Hacho está entre medio de ellas dos a Ana le daba tiempo de hacer X cosas que le daba que le iba a dar tiempo de de virarle la tortilla y hacer que el Hacho se enfocara en ella en Elena y ella escapa esa es la versión original del final de la historia esa ya no es la versión original aunque pasa básicamente lo mismo pero esa ya no es la versión original no sé si va a ser la versión porque ahora mismo lo que yo tengo es que Abby y Ana van corriendo una va a tratar de conseguir las llaves la otra va a parar el carro qué carajo algo hay qué carajo pasa cómo desarrollo esta historia cuando tengo a Julio todavía vivo en la puerta a este cabrón todavía dentro de la casa puedo eliminar a Julio no porque pones escena a Díaz corriendo ahí Julio va a estar en la puerta dándole cantazos como está escrito es más como como en Terminator cuando Dixon está muriéndose con con la bomba porque porque el Hacho literalmente lo rajó de de hombro a costado de hombro a cadera una herida abierta hay un cabrón en el pecho en el torso y él está ahí muriéndose like ok bien nasty también estoy tratando como que de elevar un poco que no sean como si la muerte es tan y uno de los problemas con los slasher es que muchas veces la gente los slasher es pasa la muerte si un personaje encuentra ese muerto grita y ahí mismo la clavan o tiene que oír y ahí mismo la clavan una de las cosas que yo quiero es que no que las muertes tengan más impacto para los personajes que sean reacciones un poquito más naturales y esa es mi forma de tratar de elevar el estos momentos si que son horribles y son el slasher pero si tú vas a gritar tú vas a asustar pero a la misma vez vas a llorar entiendo entiendo especialmente porque básicamente como que todo Elena y Abison Ana y Abison amigas de Julio Julio es pareja de Elena Héctor es el hermano menor de Elena pero Héctor es un charlatán porque ahí también lo que estoy tratando de representar es la diferencia de las crianzas en un hogar hasta un hogar religioso de un hombre y una mujer o la mujer sí, sí la diferencia es que a la mujer la mantienen ahí y un hombre puede y él como que da lo que tú quieras exacto el fuma el bebe el bla bla el más chistoso el más inmaduro también porque es menor pero entonces ella es súper conservadora y ella es más libera exacto que obviamente eso no se flash out en un cortometraje de una manera más explícita pero la idea está ahí hay un contraste entre los personajes y por eso es que y por eso es que o sea hay un motivo para hacerlo y yo le hice hasta backstory a Julio como carajo conocido a Elena porque están juntos es que Julio también viene de un hogar religioso y se conoció en una iglesia con Elena y Elena es una mujer atractiva pero Julio no Julio cree pero no es un creyente pero no es un fanático ok pero donde la conocí fue la iglesia y por eso es que su pareja porque su familia también es religiosa ¿por qué? porque es una historia de Puerto Rico y la mayoría de las personas son religiosas probablemente todos los personajes en esta historia tienen más grandes de iglesia efectivamente Elena Héctor y Julio vienen de iglesias pero son tres tres versiones diferentes de estas personas de los religiosos que hay en Elena exacto en el caso de Abby y Ana puede ser que una de las dos se haya criado en la iglesia y otra no pero es relevante porque ellas ninguna realmente están haciendo nada malo y ellas tienen su propia vida y su propio su propio su propia forma de pensar y etc a mí solo 90 todos tienen que haber criado en la iglesia sí sí tampoco ellos son nenes ¿cuál edad? 20 plus todos son mayores de 20 no son adolescentes ni nada son 20 plus son jóvenes pero todavía yo no los veo a los 30 a ninguno son lo suficientemente jóvenes para irse a janguear en la casa de uno de campo y que los dejen y que los dejen y que puedan beber y puedan comprar alcohol y toda la mierda pero no lo suficiente y lo suficiente maduro para janguear y eso pero no son 21 22 quizá quizá el más joven el más joven es Héctor con 20 con 20 pero todos los demás son mayores que Héctor ok entonces pues el 20 21 a 21 a 25 básicamente 20 a 25 ok una de las cosas que yo odio de las películas de slasher es que están todos estos adolescentes que se ven adultos entiendo y obviamente entiendo por qué lo hacen porque necesitan actores un poco más competentes que un adolescente especialmente en esta slasher del 80 y que puedan mostrar los senos si son mujeres porque es un slasher del 80 no lo pueden hacer con una menor pero entonces toda la historia se basa en que están estos teenagers en un campamento de verano es como que yo leí en algún lado que nunca recomiendan que haga historias desarrolladas en la universidad porque eso es como son bien difíciles de hacer porque no hay un coming to age es bien difícil hacer la universidad ya que tú eres un adulto pero yo pienso eso es irreal simplemente que nadie ha descifrado una buena forma de hacerlo porque es fácil hacer la crisis de los 30 es fácil hacer la crisis de los 40 es fácil hacer de la adolescencia a la adultez pero ese proceso de universidad como que mucha gente no logra no hay muchas películas desarrolladas ahí cuando tú ves un happy death date pues eso demuestra que se puede pero la mayoría de las películas son seniors o son adultos ya cuando tú ves Halloween ella es una senior ella todavía está en high school y Emily Curtis que se ve que está ya terminando universidad pero en la película está terminando high school y cuando ves cualquier película Friday the 13 la mayoría de las personas son adolescentes entre comillas esa es otra de las cosas que yo tú sabes no está no está en el texto pero en la historia claramente son personajes que son más adultos que ok entiendo lo que quieres hacer como que no sean completamente jóvenes maybe Julio del 25 pero en el 96 está la relativa de que el mayor siempre va a quedar de la menor en la puedes hacer de 24 y 23 y sobre todo que ya cuando tú tienes esa edad básicamente ya tú tienes tu sistema de creencias bien sólido y es y todas estas personas tienen diferentes creencias a lo mejor todos creen son bajo la misma religión pero todos tienen su forma de vida y no es que no puedan cambiar el problema esto es un cortometraje yo no tengo tiempo para cambiar a nadie un cortometraje de hacer un arcohisto en este cortometraje en particular no tengo tiempo para hacer eso no hay tiempo es un slasher hay que mucha gente tiene que morir y tiene que hacer un poquito más rápido tiene que hacer Happy Manfredini ahí música slasher estilo psycho y y tiene que haber muerte y tengo un cast limitado tengo cinco personajes uno muerto ya otro que va a morir y dos que todavía no sé cómo los voy a matar y no sé si va a sobrevivir se supone que sí pero se supone se supone que Ana sobreviva ok Elena no va a sobrevivir no 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 está la tensión es que ya va por más religiosa ya es la que muere yep básicamente por no hacer nada básicamente y pensar qué está haciendo en la versión que tengo ahora mismo Ana y Abby sobreviven las dos Abby te jodía pero sobrevive mmm 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 si yo también lo que pasa es que le quiero dar ese momento a a Ana en que Abby muera y sea como que este momento bien desgajador para el personaje porque pero a la misma vez como que ok ya hice eso con Abby cuando vio a a Héctor sí sí que ya lo hiciste pero pero no lo he hecho todavía lo cual es interesante porque lógicamente es el amor que ella condena pero es el que sobrevive mmm 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 así como en Fresh que se cuesta algo así algo así pero en el carro ahí en el carro con vicosí de fondo antes de que lo quites pero nada ok nada Angelito te voy a dejar que ya mi vida llegó no te va a ver no hola hola no te ve por aquí no me ve porque no tengo la cámara por lo más de lo ya está incógnito como quiera estuvimos aquí casi dos horas si no me equivoco hablando aquí bueno casi la última ahora estoy hablando de Hacho pero si esto yo no prometí nada fue una promesa pero nada gente los que estuvieron no escucharon gracias los que no pues nada la semana que viene ya venimos normal yo no voy a hacer el domingo con K-pop bueno de vez de que andamos y suba esto no vas a decir nada por si acaso yo no voy a hacer el domingo no 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 te vas a tratar de subir la hora así que gente los quiero los adoro comenten que creen de la idea de más bien de este brainstorming del Hacho él tiene crédito de historia porque ya ya jodió la historia así que ustedes creen que yo en cine no hago nada no no esa historia ya me jodiste la mente ahora tengo que cambiar yo no soy influencer de las redes yo no soy influencer tampoco así que bueno pero sí a mí es que es que siento que corre mejor porque me das una idea que yo ok ah it works eso es lo único que yo sentí me estaba miedo del mío cuando lo estaba leyendo pero it works eso makes sense es como que siempre le digo a la persona como que si tienes una idea hasta que abro un escribe así pero compártela porque el feedback que te den pero se lo querías hacer es un outtable del Hacho si o sea te sientas con Alejandro conmigo tú alguna otra persona que tú creas que respetan la opinión si no hay un par de personas Alejandro y compartes el libreto o las ideas que tienes y ahí se habla todo el mundo y dices ok esto no no funciona para mí esta parte eso lo haría ya cuando tenga como que cuando yo tenga la versión que yo como que pueda que sienta que puedo defender y no para no cambiar sino como que la versión final porque la versión que yo tengo ahora mismo está casi que se yo le faltan exacto esta es mi versión que creen que creen le voy a hacer unos twitches de cambiar el libreto exacto es como que pero esta conversación pues ok vamos a cambiar este personaje porque eso hace sentido el personaje nada vámonos bye la gente comenta si le gustó la idea del Hacho tengo otras ideas por ahí hay otro slasher alguien pensé que tienes que hablar a los de Eikon a los de Eikon claro sí porque ya he escrito maybe presentar a ver como que yo te hice mira Mati yo creo que sí 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 te los voy a compartir también cuando cuando lo termine lo bueno del libreto o lo malo es que eso no es lo que yo le presentaría yo le presentaría la versión novelizada ahí 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 bye 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 adiós 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 adiós